Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio del Espinal, departamento del Tolima. Vinimos por acá a visitar nuevamente a un amigo de hace mucho tiempo al que le hemos venido haciendo el seguimiento desde que empezó a producir peces, semillas de mojarra roja en una zona como el municipio del Espinal. Vamos a ver los últimos adelantos, vamos a ver los desarrollos que ha hecho él para garantizar una semilla de mejor calidad que esté disponible a todos los productores, pequeños, medianos o grandes, de la industria piscícola colombiana. Muy buenos días amigos del Mundo del Campo. Hoy les damos nuevamente la bienvenida aquí a la granja El Nogal. Estamos ubicados en el Espinal Tolima. Somos una granja productora de alevinos de tilapia roja, especialmente. Tenemos 10 años aproximadamente de trayectoria. Somos una de las pocas empresas especializadas en esta especie aquí en el Tolima. Nosotros en estos 10 años nos hemos encargado de trabajar mucho por los pilares que nosotros consideramos son los más importantes en la producción de semilla y en la piscicultura en general, como lo son el manejo de la genética, el manejo de la sanidad, la atención al cliente y vemos todos los eslabones para producir un muy buen producto y llevar a todas sus fincas y a todas sus granjas alevinos de tilapia roja de excelente calidad. La tilapia roja también es conocida como mojarra roja. Nosotros en estos 10 años comenzamos con el negocio del engorde de mojarra roja y de cachama en geomembranas. Esto lo hicimos básicamente porque aquí en la granja los suelos son demasiado arenosos y el agua se infiltraba, se percolaba y no podíamos tener una producción normal de producción en tierra tradicional. Y nos fuimos hacia el lado de las geomembranas en un sistema superintensivo con tecnología BioFlock. Después de varios años de producir carne de mojarra, de tilapia roja, incursionamos en la producción de alevinos, básicamente viendo la necesidad que había en la zona de alevinos y viendo también la opción que nosotros teníamos de espacio en la granja y viendo la necesidad de conseguir alevinos de muy buena calidad y que estuvieran acostumbrados o que estuvieran habituados a sistemas intensivos, superintensivos y sobre todo a producciones en geomembranas. Cuando nosotros comenzamos teníamos una altísima mortalidad en los peces, en los alevinos que comprábamos en las diferentes granjas y básicamente porque esos animales no venían habituados o acostumbrados a vivir, primero en altas densidades, segundo en unas condiciones tan adversas como lo son los sistemas superintensivos en donde los animales tienen que competir por oxígeno, competir por espacio, competir por comida y competir básicamente por todos los requerimientos básicos que ellos necesitan. Cuando nosotros comenzamos la producción de carne, el engorde de tilapia roja, de mojarra roja, nosotros tuvimos unas altas mortalidades porque los animales no estaban habituados o acostumbrados a ese medio tan adverso como lo son los sistemas intensivos y superintensivos y tampoco estaban habituados al material del que están hechos los estanques, a la geomembrana y eso nos causaba a nosotros muchísimos problemas y pues básicamente teníamos altas mortalidades por eso. En este periodo de adaptación los animales tienen que cambiar su fisionomía para poder captar hasta la más mínima partícula de oxígeno del medio. Entonces ellos tienen unos tejidos a nivel de las branquias que se llaman lamelas, que son unas fibras que son las que conforman esos tejidos con los cuales ellos absorben todo el oxígeno del medio. En el caso de los sistemas intensivos y superintensivos, esas lamelas son mucho más tupidas y están mucho más llenas de esas fibrillas, lo que les permite captar hasta lo más mínimo de oxígeno del medio y por ende ellos también se vuelven animales muy buenos para filtrar del medio. Entonces como el Bioflog y en este tipo de sistemas intensivos nosotros trabajamos ofreciéndole a los animales alimento vivo y produciendo en los estanques alimento vivo, que es muy eficiente para producir. Estos animales se acostumbran a estar todo el tiempo abriendo y cerrando la boca y filtrando esa agua del medio para captar también esa comida, no solo el oxígeno. Mientras que en los estanques de tierra no son tan buenos filtradores como sí lo son en sistemas intensivos y superintensivos. Entonces por todas estas cosas nosotros vimos como una opción de negocio y empezamos a producir alevinos para que no tuviéramos estos problemas que tuvimos inicialmente. Uno, para que no tuvieran que pasar por ese periodo de 20 días, un mes, que se demoran los animales en adaptarse a este tipo de medios, que no tuviéramos que incurrir en esas altas mortalidades, si los animales que simplemente no se acostumbran a estos medios adversos pues terminan muriendo y eso pues le genera a la empresa unas pérdidas económicas bastante altas. Entonces nos vimos en la necesidad de ver de qué forma producíamos alevinos, pero de hacerlo de una manera eficiente y con el cual pudiéramos ofrecer a nuestros clientes unos alevinos y un producto de excelente calidad, con excelente sanidad, con excelente genética y pudiendo proveer para ellos unos alevinos con una mínima mortalidad para este tipo de sistemas. Más leche en clima medio y cálido con guir y guirolandas de Criadero Vista Hermosa. DIPROCAR, combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar. Durante mucho tiempo, por mi carrera, yo soy sobotecnista de la Universidad Nacional, tuve que trabajar en diferentes empresas, en asociaciones ganaderas, en asociaciones ovinas y tuve, digamos que la oportunidad de aprender mucho de la organización del campo y yo quise implantar todo eso en esta empresa y ver de qué forma nosotros podíamos organizar la empresa de modo tal de no solamente ser lo más organizados posibles, sino respetuosos con el cliente, respetuosos con el medio ambiente, respetuosos con todo lo que nos rodea. Y fue así como inició la Granja del Nogal, como una granja que queríamos poner como un ejemplo para el resto de productores, en donde hiciéramos piscicultura responsable o acuicultura responsable, en donde cuidáramos los recursos, el recurso hídrico, en donde cuidáramos el suelo, el medio ambiente, respetáramos los animales, respetáramos todo. Intentamos hacer una empresa de manera bien constituida, de manera legal, con todos los permisos, con todo lo que requiere una empresa de este tipo y desde el comienzo procuramos por certificarnos con el ICA, con todas las entidades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, las corporaciones regionales, que en nuestro caso es Cortolima, de sacar concesiones de aguas, de manejar aguas lluvias, de manejar aguas subterráneas superficiales, de no contaminar los cuerpos de agua, de aprovechar todos los efluentes y todo el agua que sale de nuestros sifonados y de nuestros recambios de agua para la misma granja. Nosotros cogemos todos estos lodos y cogemos todas estas aguas servidas, se puede decir, que vienen con una gran cantidad de materia orgánica, de minerales y de nutrientes y los utilizamos para riego, de fertilización para todos los árboles frutales y para todo lo que produce la misma granja. Por otro lado, procurando manejar una producción lo más limpia posible, nosotros tratamos de manejar toda la reglamentación sanitaria, en este momento estamos en trámite, muy próximos a obtener la certificación como granja biosegura, la cual va a ser una de las primeras granjas bioseguras certificadas del Tolima. La idea de esto es manejar toda la parte sanitaria, lo más detalladamente posible para producir unos alevinos y un producto de excelente calidad para nuestros clientes. Es así como nosotros desde la entrada de la finca tenemos arco de desinfección, tenemos rodalubio, tenemos pediluvios para el ingreso a todas las instalaciones, nosotros esterilizamos el agua y la desinfectamos antes de ponerla en los estanques, tenemos protocolos muy juiciosos de desinfección y de preparación de estanques, tenemos protocolos muy juiciosos para la siembra de las larvas, para la desparasitación y la medicación de las mismas, tenemos protocolos para la siembra de alevinos, tenemos protocolos para el manejo de los huevos y de las larvas en nuestro sistema de incubación, que es un sistema cerrado de recirculación de agua, en el cual nosotros implementamos también el manejo y control de humedad, de temperatura, de pH, de alcalinidad, de electroconductividad y de todos los parámetros físico-químicos que puedan llegar a influir en la incubación. Y desde este momento, desde que nosotros pescamos los reproductores y les extraemos los huevitos de la boca a las hembras, desde ese momento nosotros ya estamos manejando la sanidad, manejando la genética y sobre todo manejando una parte muy importante de la producción de alevinos que es la reversión sexual. La reversión sexual, les comento rápidamente, es un proceso mediante el cual nosotros aprovechamos el primer mes de vida del animal, que es un periodo que se llama periodo de indiferenciación sexual, en donde ellos tienen sus órganos sexuales o gónadas, esas gónadas todavía no se han definido bien ni como ovarios ni como testículos, entonces todavía no se han definido ni como machos ni como hembras. Nosotros aprovechamos ese periodo de indiferenciación sexual, ese primer mes, para manejar la temperatura por encima de 28.5 grados, manejar un pH por encima de 8.2 y hasta 8.5, y de manejar una electroconductividad alta para procurar que desde el momento de huevo y desde el momento de nacimiento de esa larva, ya la naturaleza misma de ese individuo procure siempre irse hacia el lado masculino, hacia el lado de macho. Y a partir de la reabsorción del saco vitelino, el saco vitelino es una bolsita o el ombligo que tiene la larvita y de la cual el animal se nutre mientras termina de formarse y ya nada bien y ya ha llenado sus sacos gaseosos, lo que llamamos vejiga natatoria. Apenas él ya se defiende y ya puede comer y ya puede nadar solito, a partir de ese momento nosotros lo desinfectamos, lo desparasitamos y después de ese protocolo lo sembramos en los estanques de geomembrana, en donde lo tenemos durante un mes y una semana alimentándolo con alimento de reversión, que es un alimento que contiene hormona masculina, 17-alfametil-testosterona y es así como nosotros inducimos a esos animales a que tengan una formación gonadal que se vaya hacia el lado de testículo, es decir, que casi todos los animales, los individuos, se vayan hacia una formación como machos. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la producción las hembras crecen menos que los machos, por un lado. Por otro lado, dentro del dimorfismo sexual, los machos tienen un tamaño de lomos mucho mayor, no solamente un tamaño de cuerpo, sino también un tamaño de lomos mucho mayor que las hembras, lo que se traduce en más producción de carne. Y por otro lado, ellos desde que tienen más o menos unos 80 gramos, más o menos unos tres meses de vida, ellos ya tienen la capacidad de reproducirse, ya son activos sexualmente. Eso, pues, ¿qué problemas le puede acarrear a uno? Que los machos son muy activos en la parte de cortejo. Al ser muy activos en la parte del cortejo, ellos elaboran un nido en el fondo del estanque, y cuidan rigurosamente ese nido, y hacen unas danzas nupciales para atraer a las hembras. Y las hembras, pues, depositan sus huevos ahí, el macho los fertiliza, y luego ella tiene una incubación bucal, es decir, los recoge, esos huevos fertilizados en su boca, y los cuida en un periodo que va hasta los 12 o 14 días, en donde terminan de formarse esos animalitos, y ya son larvas que pueden llegar a nadar y defenderse solas en el medio, en la naturaleza. Para la ranilla, huequera, secadera y fiera de garrapatas, Emox B12, un producto de Laboratorios Megabed. Encuentra tus zapatos ideales en www.venus.com.co Gatosal B12, el poder del desempeño. Gatosal te ayudará a combatir las anemias, mejor indicadores de reproducción. Gatosal B12, tu mejor opción. Usa los bovinos, ginequinos, ovinos, bolsinos y también caninos. Igual adyuvante metabólico. Gatosal B12, tu mejor opción. El reconstituyente. Gatosal B12, el poder del desempeño. Con el respaldo de Elanco. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. 20 platos engomados por solo 30 mil pesos. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Mejora el desempeño productivo y reproductivo de sus animales aportando fósforo, selenio, zinc, cobre y yodo con Gestagán, de Laboratorios SFC, 26 años. La industria de la piscicultura en confinamiento, o sea, la producción piscícola, es gigantesca. ¿Por qué? Porque por cada pez que nos consumimos producido en un estanque, estamos reduciendo la presión sobre un pez que está nadando en los ríos de nuestro país. Debemos dejar de sobreexplotar nuestra riqueza y nuestra oferta natural y pasarnos a el consumo de peces, en este caso, producidos bajo modelos zootécnicos. Así protegemos la fauna y así mismo podemos mejorar las condiciones nutricionales de nuestra familia. Como les venía comentando, esa reproducción temprana de la tilapia es un problema gravísimo en la producción de carne porque estos animales empiezan desde una edad muy temprana a reproducirse y eso puede llegar a degenerar la especie, degenerar el engorde, porque ellos al estar desde muy pequeños reproduciéndose, ellos simplemente, la hembra como tiene una incubación bucal, es decir, cuida sus huevitos en la boca, entonces ella por tener su boca ocupada no come suficiente como para crecer y engordar y el macho pues por andar consiguiendo pareja y haciendo cortejo y limpiando el nido, tampoco se preocupa por comer y engordar y se quedan pequeñitos, lo que hace que se degenere la producción, que se degenere el engorde y vamos a tener en muy poco tiempo una gran cantidad de animales, pero todos pequeñitos que no pueden llegar a una talla buena para un sacrificio y para una producción de carne decente. Entonces es por eso que nosotros hacemos la reversión sexual y que tenemos que ser muy juiciosos en eso, desde el huevo, como les digo. Al haber un alto porcentaje de machos, pues la mayoría de la población va a engordar, va a crecer y va a producir muy buena carne y muy buen peso para el sacrificio. El campo es, nosotros somos en Colombia un país netamente agricultor, un país netamente productor del campo, un país netamente campesino y hay mucha gente que hasta después de la pandemia se dio cuenta de eso, de que nosotros sin comida y sin producción de alimentos pues no somos nadie y de que el futuro realmente está en el campo. Hay muchas personas en este momento queriendo migrar de la ciudad al campo, queriendo tener tal vez su trabajo en la ciudad, pero teniendo una alternativa de producción, una pequeña finca, un pequeño terreno en donde producir hortalizas, en donde producir frutas, en donde producir algún tipo de animal para producir proteína de origen animal. Y una excelente alternativa es la acuicultura, pero muchas personas creen que no se puede hacer acuicultura en cualquier lado, que la única forma de hacer acuicultura es teniendo grandes extensiones de tierra, una finca grandísima y que un río gigante como el río Magdalena pase por la mitad de la finca. Y eso realmente está reevaluado y es un concepto que está ya mandado a recoger. Yo puedo hacer acuicultura o piscicultura en pequeños espacios, sin tener grandes cantidades de agua, manejando tal vez microorganismos. Puedo producir una alta cantidad de carne y tener una producción muy buena y decente en espacios pequeños con estanques pequeños. Ahí es donde entra la tecnología moderna de acuicultura intensiva y superintensiva para este tipo de producciones. Entonces yo los invito a que exploren alternativas. La acuicultura es una, en muy buena medida, es una muy buena alternativa, que genera unas muy buenas utilidades y rentabilidades siempre y cuando se sepa hacer y se sepa hacer sobre todo guiado de la mano de un profesional, de una persona que los pueda asesorar y que tenga la experiencia en el campo. Pero ustedes pueden empezar en un casalote, en un lotecito pequeñito, hasta en un jardín de una casa se puede poner un cultivo acuapónico, en donde puedan producir hortalizas y peces al mismo tiempo y sin tener finca, sin tener grandes infraestructuras. El todo está en tener voluntad, en querer hacerlo y es una muy buena alternativa y es una opción dentro de la seguridad alimentaria y nosotros en buena medida colaboramos con eso. La idea no es solamente producir toneladas y toneladas de pescado, sino contribuir con un granito de arena para que un productor de cualquier medida, ya sea un gran productor o un pequeño productor que tiene una pequeña explotación en el jardín de su casa, pueda tener alimento de calidad, ya sea para su casa o para vender al mercado. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Shindaiwa, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B-451, potencia al mejor precio. B-45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Shindaiwa, orgullosamente japonés. De nuevo en Colombia, Cuajo Vixa, porque el mejor queso se hace con el mejor cuajo. Industria Tornometal JR, todo en maquinaria para el campo. Inagro, innovando el agro colombiano. Visítenos en www.industriatornometaljr.com ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar, de todo para su Toyota. En el mundo de la acuicultura existen muchas alternativas de producción. Hay quienes se van por la producción de moluscos, hay quienes se van por la producción de seres unicelulares, la producción de algas, la producción solamente de peces o la producción de alimentos vivos, para alimento de otros peces o elaboración de concentrados. Existen muchas alternativas de producción. Y dentro de esas alternativas de producción, nosotros hemos querido ahondar o tocar muchas dentro de nuestra empresa. Esa es una de las diferencias grandes entre piscicultura y acuicultura. La piscicultura era como un concepto que se manejaba antes en donde solamente se pensaba en producción de peces sin tener en cuenta todo lo que rodea a la producción de peces. Hoy en día ya se habla de acuicultura. ¿Por qué? Porque nosotros como piscicultores pensamos solamente en darle de comer a los peces y se acabó. En producir pescado sin tener en cuenta todos los detalles y todas las cosas que hay alrededor de esa producción. Cuando nosotros hablamos de acuicultura, nosotros hablamos de calidad de aguas, hablamos de físico-química de agua, hablamos de producción de microorganismos, hablamos de producción de alimentos alternativos, de producción de alimentos vivos, de producción de algas, de microalgas, de producción de alimentos vegetales alternativos para la producción y para la explotación de peces. O sea, son muchísimos temas que están en un solo conjunto y es lo que nosotros llamamos acuicultura. Y nosotros hoy en día eso es lo que tenemos que ser, ser acuicultores, pensar en todo como conjunto. Hoy en día uno de los dos rubros, puede decirse, más costosos que hay, o los tres rubros, metería otro, son la alimentación, la energía eléctrica y un tercero es el manejo. En la alimentación, pues con todo esto que ha sucedido a nivel mundial de la pandemia, se han venido encareciendo todas las materias primas para la elaboración de concentrados, se han tenido que buscar nuevas formulaciones, nuevas alternativas, buscar elementos diferentes para producir alimentos y cada vez los alimentos están mucho más costosos, pero el precio al consumidor y el precio al productor primario de pescado o de organismos acuáticos, pues sí está básicamente estabilizado. El precio al productor y el precio al consumidor, el precio al consumidor se mantiene básicamente muy parecido, el precio al productor tiende cada vez a bajar más, pero los precios de los insumos y sobre todo de la alimentación siempre tienden a subir, entonces eso hace que el margen de utilidad o el margen de ganancia cada vez sea un poquito más apretado. Entonces nosotros como productores conscientes de eso, nos vemos forzados a buscar otras alternativas, alternativas en producción de alimentos, como les decía, de alimentos vivos. Entonces en todo este mundo de la acuicultura y sobre todo de sistemas intensivos como el Bioflop, nosotros tenemos que buscar un equilibrio, una compensación con todo lo que nos ofrece el medio natural o la naturaleza. Nosotros producimos algas, producimos fitoplancton y zooplancton, con el cual nosotros comenzamos una alimentación rigurosa con nuestros alevinos, con nuestros animales pequeños y esa alimentación tiene que influir mucho y ver mucho con el desarrollo y el crecimiento del pez y buscando otras alternativas que muchos pueden, muchos de nuestros campesinos o productores pueden darse cuenta. A lo largo del tiempo se han venido probando materias vegetales que pueden servir como forrajes alternativos para producción de cachama y de tilapia, como lo son la moringa, como lo son el matarratón, como lo son las frutas, los desechos de cosecha para producción de alimentos concentrados balanceados a nivel casero. Existen alternativas como las larvas de mosca soldado negro, existen alternativas como la lombriz roja californiana y existen organismos acuáticos que nos sirven como alimento vivo, como la producción, por ejemplo, de animales unicelulares o pluricelulares, o de pequeños malacodos u ostracodos, como lo son la dapnia o la pulga de agua, todo lo que es la artemia salina. Todos estos, digamos que, producciones de alimento vivo nos ayudan mucho en el desarrollo y en el crecimiento del pez en unos estadios tempranos. Nosotros como productores tenemos que tener la obligación y la responsabilidad de todo el tiempo estar investigando y de estar viendo qué otras alternativas podemos obtener como fuente de alimentación responsable, que cuide la explotación, que nos ayude a producir disminuyendo los costos y aumentando la producción y que nos ayude básicamente a bajar los costos de estos rubros como la alimentación, que son los más costosos. Existen otros rubros también costosos como la energía eléctrica, con la cual muchos en este tipo de proyectos superintensivos han fracasado y para eso ya existen generadores solares, generadores eólicos, energías alternativas como lo son las plantas, pero no de energía eléctrica, sino las plantas abastecidas por gas natural. Bueno, existen muchas alternativas que nosotros como productores tenemos que ver hoy en día y que pueden servirnos para desarrollar mucho más la actividad acuícola en el país y para promover mucho más la producción de proteína de origen animal. Estamos haciendo investigaciones en todos estos aspectos para poderle ofrecer a nuestros asesorados y a nuestros clientes alternativas en todas estas cosas para minorar los costos de producción y aumentar las utilidades. Bueno amigos, televidente, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingresa a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpas para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier parte de este planeta. En Coagro tenemos un amplio portafolio en maquinaria para el agro, la industria y la construcción. Estamos en Ibagué, distribuimos a nivel nacional. Coagro, experiencia en el campo. Complex.55, el antianémico más concentrado del mercado. La evolución de los complejo B contiene 550 microgramos de vitamina B12, lo que asegura concentraciones óptimas en sangre. Un producto Farmer. Motocultores e implementos Ideagro. Soluciones alternativas agrícolas. Taller del ganadero. Corrales, bretes, básculas, postes y establos. Facilita el manejo de sus ganados y evite accidentes. Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero. En nuestro país tenemos toda la oferta hídrica para ser un país completamente competitivo y autosuficiente en la producción de carne de pescado. Pequeñas, medianas, micro o grandes explotaciones se pueden desarrollar en todos los pisos térmicos. Tenemos la alternativa de la trucha arcoiris para los climas fríos y de ahí para abajo tenemos cachama, tenemos mojarra, también tenemos bocachico, tenemos yamu, tenemos otras especies que también son muy productivas y muy competitivas. Entonces no tenemos disculpas, aprovechemos esas agüitas que tenemos en la finca, recojamos las aguas lluvias, hagamos los pozos profundos, hagamos cualquier tipo de actividad que nos permita tener nuestra fabricita de proteína de origen animal. Que es muy fácil de hacer, que es muy fácil de obtener, sobre todo que tiene una altísima demanda en todos nuestros consumidores. Uno de los temas más importantes que se manejan, que se deben manejar en el campo en todas las explotaciones es el manejo sanitario. Todo este tema de sanidad es muy importante porque básicamente en este tipo de explotaciones lo que estamos haciendo es produciendo proteína de origen animal para alimentación humana. Entonces tenemos que pensar en un concepto muy claro que se llama inocuidad, que es cuando nosotros producimos responsablemente proteína de origen animal sin que ningún otro factor externo pueda afectar la calidad o la sanidad del mismo para poder llevar a los clientes, es decir, al cliente final, un producto de excelente calidad. Ya sea que yo sea un productor de carne, de pescado o que yo sea un productor de alevinos. Porque básicamente desde ahí, desde esa semilla, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo los protocolos sanitarios y esa responsabilidad sanitaria que nosotros como productores tenemos. Les voy a explicar un poquito cómo funciona eso. Cuando yo compro alevinos, resulta que yo voy a una finca productora de semilla y yo no solamente estoy comprando los alevinos, sino también estoy comprando problemas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que muchas veces los productores cogen esa semilla, la sacan de los estanques, la ponen en una cuarentena. En esa cuarentena los animales básicamente lo que hacen es limpiar su tracto digestivo para no ensuciar el agua de la bolsa y que puedan llegar a intoxicarse en el periodo de transporte. Y esos animales posteriormente son empacados con oxígeno en bolsas con agua limpia y pare de contar. Después viene el cliente, recoge esos alevinos, los lleva a su granja, los lleva a su finca o a su piscícola y esos alevinos los pone en sus estanques, suelta a esos animales, vacía las bolsas. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Pues está llevando un producto que compró, que son los alevinos, pero al mismo tiempo puede estar llevando enfermedades, bacterias, virus, hongos, levaduras, un montón de cosas que puedan llegar posteriormente a afectar su explotación. Hoy en día aquí en Colombia, bueno hoy en día no, hace algún tiempo se presentó por ejemplo un brote de virus de la tilapia del lago, el tilpa. Y así se han venido presentando muchas enfermedades a lo largo de la historia y esas enfermedades pueden llegar a tener algún tipo de resistencia o residualidad en las explotaciones. Cuando yo compro semilla de una finca, yo no sé la historial de esa finca y no sé si de pronto en esa granja productora tuvieron alguna enfermedad, tuvieron algún brote de algún virus, de alguna bacteria, de algún hongo. Entonces, cuando uno vende semillas responsablemente, nosotros en este caso tenemos protocolos de desparasitación y desinfección de animales desde el huevo. Desparasitamos frecuentemente y desinfectamos con cierta frecuencia los reproductores. Apenas la larva sale de la incubación, nosotros volvemos y la desinfectamos, la desparasitamos y esas larvitas van a ser sembradas en un estanque previamente preparado. Ese estanque ha pasado por un protocolo sanitario de desinfección en donde nosotros utilizamos unos químicos, desinfectamos las geomembranas, el agua, le hacemos una preparación especial, desinfectamos el agua y la tenemos en perfectas condiciones antes de la maduración. Y posterior a la maduración vuelven y se miden parámetros, se cuadran parámetros fisico-químicos para que esas larvitas que salen de incubación lleguen a una casa limpia y empiecen a crecer y a desarrollarse adecuadamente para posteriormente iniciar con el proceso de reversión sexual. Terminado el periodo de reversión sexual, es decir, cuando los animales ya tienen un mes y una semana, nosotros los pescamos de los estanques, los llevamos a la zona de cuarentena en donde están de 48 a 72 horas. En ese momento nosotros les hacemos un baño rápido con sal, con un desinfectante y los ponemos en cuarentena. Ahí también los desparasitamos, utilizamos varios medicamentos para desparasitarlos y liberarlos de parásitos internos y externos y vermifugarlos. La idea de eso es que los animales cuando vayan a su destino final o a la nueva casa, a donde el cliente, esos animalitos lleguen y ya vayan libres de enfermedades, que vayan totalmente desinfectados, con la mucosa que los recubre totalmente recambiada, que vayan sin parásitos externos e internos y que lleguen a su destino final a comer, a crecer y a engordar. Por otro lado, el agua que nosotros utilizamos para el transporte de esos animales es un agua estéril, es agua de aljibe, de una fuente natural que nosotros tenemos microfiltrada con paredes de roca. Lo sacamos a unos recipientes en donde nosotros desinfectamos eso con peroxido de hidrógeno y le hacemos un tratamiento especial ahí y la tenemos durante 24 horas para poder transportar esos animales. Les ponemos un poco de sal para que ellos liberen un poquito el estrés a la hora del transporte y es así como nosotros empacamos los animales con oxígeno medicalizado y en una cantidad suficiente para que el transporte aguante más o menos unas 24 horas y no sufran de estrés o de posible mortalidad por maltrato o por el movimiento a la hora de transportarlos a los animales. Refritanques RB, toda una vida al servicio del sector lechero, tanques de enfriamiento de leche, pasteurizadores de leche para terneras, calentamiento de agua con recuperadores de calor, asesoría y respaldo para hacer más productiva la ganadería. Libere a sus animales de parásitos internos con levamisol fosfato de Laboratorios SFC. Búsquenos en Paisagro, Nueva Sede, un gran equipo al servicio del campo. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. 20 platos engomados por solo 30 mil pesos. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Complex.55, el antianémico más concentrado del mercado. La evolución de los complejo B. Contiene 550 microgramos de vitamina B12, lo que asegura concentraciones óptimas en sangre. Un producto Farmer. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Hay muchas casas campestres, pero casas campestres que sean térmicas, con paredes de 15 centímetros, libre de humedades, solo hay una. Dinamicasa, 60 años de garantía. Aplican condiciones. Hay muchas preguntas frecuentes que nos realizan todo el tiempo nuestros clientes. Una es si este tipo de semilla o este tipo de alevinos funciona para cualquier tipo de explotación. Y la verdad es que sí. No importa si usted tiene un sistema de recirculación de agua, si tiene un cultivo acuapónico, si usted tiene un cultivo en estanque tradicional en tierra, o si tiene un estanque de concreto, o si tiene un estanque de geomembrana, nuestra semilla funciona muy bien y se adapta muy bien a todo tipo de explotaciones. Básicamente, ¿cómo funciona eso? Resulta que los animales pasan por un periodo de adaptación en donde nosotros básicamente tenemos nuestros reproductores en geomembranas. Los tenemos con unos nidos especiales bajo el sistema BioFlock. Nosotros tenemos incubación artificial. Luego los pasamos nuevamente a unos estanques a que terminen o pasen por su fase de reversión sexual. Todo eso se hace en geomembranas, en un sistema intensivo, en donde hay gran cantidad de organismos en un pequeño espacio. A medida que los animales van creciendo y van aceptando el alimento concentrado, ya nosotros empezamos a ingresarle agua madurada y BioFlock ya con microorganismos y con bacterias y con zooplankton y fitoplankton y todo lo que lleve el BioFlock para que ellos básicamente vayan cambiando su anatomía, su fisionomía y empiecen a crear muchas más lamelas a nivel branquial y que se adapten a respirar en un agua densa, en un sistema pesado con gran cantidad de otros organismos. Y es así como son animales que están acostumbrados, se puede decir que a unas condiciones físico-químicas del agua ideales, pero a unas condiciones de ambiente muy adversas. Y se pueden llevar a cualquier tipo de sistema y les va a ir muy bien. El problema es lo contrario, cuando ustedes de pronto compran alevinos en un sistema en donde las aguas son livianas, en donde no tienen gran competencia ni por oxígeno, ni por alimento, ni por espacio y los llevan a un sistema intensivo, a un sistema en concreto, en geomembrana, en donde el material no es tierra y en donde no es tan natural como se pudiese producir. Esos animales sufren mucho a la hora de adaptarse a este tipo de sistemas y se incurren a altas mortalidades. Entonces, la respuesta es sí, se adaptan a cualquier sistema muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo es la manera más adecuada de sembrar los alevines para no tener mortalidades y que los animales se puedan adaptar muy bien y acepten su nuevo hogar después de que el cliente compra alevinos? No importa la finca donde los compre. Básicamente, hay que hacer un protocolo muy sencillo para sembrar esos alevines adecuadamente y que se adapten muy bien al medio y que no sea un choque para ellos que pueda llegar a lastimarlos o a crear algún tipo de mortalidad en los animales que llevamos. Pero, independientemente de dónde compren ustedes los alevinos, hay que tener unas pautas para poderlos sembrar. La primera pauta es, cuando llegan o ingresan esos animales a su granja, se debe desinfectar las cajas y el transporte donde vienen sin importar la granja o sin importar la piscicola de la cual vienen. Entonces, hay que tener ya sea una fumigadora de espalda o un arco de desinfección, un rodalubio o algún tipo de medida preventiva con la cual yo desinfecte el vehículo y los paquetes o las cajas en las cuales vienen los alevines. Primero. Segundo. Cuando ingresen las cajas, yo debo destapar las cajas y lo primero que debo hacer es desinfectar las bolsas en las cuales vienen los alevines. ¿Por qué? Porque han pasado por una manipulación, se han venido amarrando con unas ligas de caucho siliconado con las cuales han pasado por muchas manos del fabricante del caucho, del comercializador del caucho, de todo igual que las bolsas. Entonces, al pasar por tanta manipulación, puede llegar a tener alguna bacteria o algo que pueda llegar a afectarnos posteriormente. Entonces, nosotros preparamos un agua con un poquito de hipoclorito de sodio. La idea es que sea a razón de un centímetro cúbico de hipoclorito por cada litro de agua. Nosotros metemos las bolsas selladas, lógicamente, a esa solución para desinfectar el caucho y desinfectar las bolsas. Se lavan luego con agua limpia y ojalá que sea agua desinfectada también y los ponemos a flotar en el estanque. La idea es ponerlas a flotar en el estanque de 15 a 20 minutos, si se puede, un poco más, teniendo en cuenta que tienen suficiente oxígeno en la bolsa y que pueden aguantar. ¿Eso para qué? Se ponen a flotar en el estanque para igualar la temperatura del agua de la bolsa con el agua del estanque y que no vayan a sufrir de un choque térmico, que es el principal factor adverso con el cual se van a encontrar los animales después de liberarlos en el estanque. Después de pasados los 15 a 20 minutos de estar las bolsas selladas flotando en el estanque, yo debo, con todo cuidado, abrir o jalar el nudo, reventar el caucho o quitar el caucho de la bolsa, las ligas, abrir el caucho y coger con una jarra también previamente desinfectada y poner agua del estanque muy despacio, muy despacio a la bolsa. Más o menos unos 3, 4 litros o que se iguale el volumen de agua que traía la bolsa de los alevinos aplicando el mismo volumen de agua del estanque. De esa manera los animales cuando yo ya los vea que están flotando y nadando muy bien alrededor de toda la bolsa y que están en buenas condiciones de nado, que tengan un nado vivaz, que no tengan un nado errático, que estén muy vivaces y que no hayan perdido su coloración, sino que estén de muy buen color y de muy buena actividad, inmediatamente puedo liberar los alevinos. Ese es otro punto que es delicado, la liberación de los alevinos. En el caso nuestro nosotros entregamos los alevinos en agua estéril, agua que ha sido previamente desinfectada y que no contiene ninguna bacteria, ningún patógeno, ninguna enfermedad con la cual ustedes puedan llegar a contaminar sus estanques. Si viene de otro criadero, pues uno nunca sabe qué aguas o qué enfermedades o qué bacterias contenga esa agua porque no se sabe qué enfermedades haya tenido esa granja productora. Entonces nosotros debemos coger esos animales y vaciarlos en una nasa en agua limpia aparte y pasarlos por una solución que tenga agua con sal para que ellos liberen su moco, hagan un recambio y liberen todas esas bacterias y puedan sembrarse adecuadamente en nuestro estanque sin el agua en la que vienen. Equipos de ordeño fijos, móviles y salas de ordeño de 1 y hasta 20 puestos en simultánea. Duro ordeños, 15 años de experiencia. Maíz Líder 120, híbrido amarillo super rústico de alto rendimiento. Cosechadoras de arroz ultra rápidas marca Lobol. Eficiencia, rendimiento, calidad del producto y robustez. Con el respaldo de Tracto Comercial. Los invitamos a nuestras sedes en Bogotá, Villa Vicencio y Yopal. Somos Usbarna, el motor que impulsa el progreso del campo. Desarrollamos productos con la mejor tecnología pensando en el avance del sector agrícola, el bosque y el jardín. Somos confianza, somos la fuerza del campo. Somos Usbarna. Hay muchas casas campestres, pero casas campestres que sean térmicas, con paredes de 15 centímetros, libre de humedades, solo hay una. Dinamicasa, 60 años de garantía. Aplican condiciones. Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito, 4 y 40 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero a través de los canales internacionales, RCN Nuestra Tele y RCN HD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.